Y vamos a ir dando las aplicaciones para poder bailar, ¿vale? Ok, empezamos a trabajar, maestros, manipulando el flow con su compañero. Un rojo y un rojo, un rojo y un rojo. ¡Una garganta está ganando! ¡Una garganta está ganando! ¡Una garganta está ganando! ¡Lagartija está ganando! ¡Lagartija está ganando! ¡Lagartija está ganando! ¡Lagartija está ganando! ¡No has jugado en el pecho! ¡Una garganta está ganando! ¡Lagartija está ganando! ¡No has jugado en el pecho! ¡Lagartija está ganando! ¡Y todos los dirigentes se pusieron a bailar! ¡Se pusieron a bailar! ¡Lagartija está ganando! ¡Entonces, viene de la iglesia música! ¡Una garganta está ganando! ¡Hasta ganando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!